Señoras y señores, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento en pleno. Punto primero, de la parte resolutiva, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 15 de septiembre y 6 de octubre. ¿Alguna intervención o alguna objeción con respecto a las mismas? ¿Votos a favor? Punto segundo, adhesión al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo, la Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz para la adhesión al modelo de gobierno electrónico para la Administración local de Andalucía a través de la plataforma MOAD. Tiene la palabra la señora secretaria. Previo dictamen favorable de la Comisión Informativa, se propone al pleno acordar la adhesión de este excelentísimo Ayuntamiento al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz para la adhesión al modelo de gobierno electrónico para la Administración local de Andalucía a través de la plataforma MOAD y participar en todos los términos del mismo. En segundo lugar, facultar al señor alcalde para que suscriba la citada adhesión en nombre de presentación de este ayuntamiento, así como adoptar las resoluciones que resulten pertinentes para llevar a buen término el acuerdo. Y en tercero y último lugar, notificar a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Punto tercero. Propuesta de ampliación del encargo originario de gestión del servicio público de recogida de residuos y limpieza diaria a la sociedad municipal Medina Global SL. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Previo dictamen favorable de la comisión informativa, se propone al Pleno, en primer lugar, encargar con carácter indefinido a la empresa municipal Medina Global, a la vista de lo dispuesto en el artículo tercero de sus estatutos sociales, en relación con los artículos 4 y 24 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, la ampliación del encargo originario de gestión del servicio público de recogida de residuos y limpieza diaria en los extremos indicados en la documentación que obra en el presente expediente, poniendo a disposición de la misma las instalaciones municipales que resulten precisas. El citado encargo tendrá efecto desde el 1 de enero del presente año. En segundo lugar, dar traslado del presente acuerdo a la empresa municipal Medina Global, así como al área de la intervención general, para su conocimiento y efectos oportunos. En tercer y último lugar, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, para su general conocimiento y efectos. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bueno, pues una vez que Medina Global lleva un año completo de gestión del servicio de recogida de residuos y de limpieza diaria, y ha habido cuenta de que el encargo original que se encomendó a Medina Global y que procedía del anterior contrato con Fomento, Construcciones y Contratas, carecía de la cobertura de determinadas zonas del municipio, especialmente el Prado de la Feria y otras en el barrio, por ejemplo, y otras más. Y también viendo después de este año que ha sido necesario aumentar la frecuencia de lavacontenedores, de baldeos y de quitamanchas de determinadas zonas del municipio, y además, habiendo se producido un incremento importante de los contenedores, de la instalación de contenedores de reciclaje, sobre todo de vidrio, en la localidad, y habido cuenta también de que esta realidad estaba prevista ya en el presupuesto municipal con las dotaciones presupuestarias necesarias, lo que venimos ahora es a reconocer legalmente, una vez que se ha cumplido todo el procedimiento administrativo, que conlleva incluso la petición del principio de coordinación que dice la ley de estabilidad a la Diputación Provincial, y siendo todos los informes positivos, lo que venimos ahora es a reconocer, desde el punto de vista económico, las mejoras que Medina Global lleva aplicando en la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza vial del municipio desde el 1 de enero, y que, como digo, ahora mismo lo que se viene es a incluir esas mejoras en la encomienda de gestión. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor del punto tercero? ¿Votos en contra del punto tercero? ¿Abstenciones? A favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Abstención del Grupo Municipal del PSOE? Punto cuarto. ¿Aprobación del Plan Económico y Financiero para el año 2016-2017? Tiene la palabra, esperando que nos lea las 15 páginas nuestra señora interventora. Mediante resolución de Alcaldía, de 18 de julio de 2016, se aprobó la liquidación del presupuesto del año 2015, en el que se acompaña informe en el que se pone de manifiesto un incumplimiento de la regla de gastos, con un importe de 198.901,01 euros. De acuerdo con ello, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gastos, el ayuntamiento debe formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y siguiente el cumplimiento de dichos objetivos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa anterior, se ha elaborado un plan económico financiero que recoge el contenido y alcance previsto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. La tramitación de aprobación de estos planes económicos financieros se regula en el artículo 23 de la mencionada ley, siendo el pleno el órgano competente para su aprobación. Por ello, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar el plan económico financiero del ayuntamiento en los términos que constan en el documento anexo y se considera parte integrante del presente acuerdo. En segundo lugar, efectos meramente informativos, publicar el plan económico financiero en el boletín oficial de la provincia. En tercer lugar, comunicar a la Dirección General de Relaciones Financieras del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el plan económico financiero aprobado. Muy bien, intervenciones con respecto a… Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, simplemente remarcar que la aprobación de este plan económico financiero no conlleva ningún tipo de medida económica real ni restrictiva ni de recorte para este ayuntamiento y lo que viene a demostrar es lo artificioso y lo burocrático de unas medidas como son las reglas de gasto en el cual simplemente pues que se terminara de ejecutar la obra del colegio de Malcocinado en un año diferente al que se pidió el préstamo origina una serie de problemas burocráticos en el marco de la ley de estabilidad que nadie comprende. Por tanto, lo que venimos a remarcar es que por imperativo legal traemos aquí la aprobación de este plan económico financiero que tiene importe de cero euros, aunque parezca mentira, y que por tanto no afecta en nada a la política de gasto y de ingresos de este ayuntamiento. Gracias por la aclaración, señor portavoz de Izquierda Unida. ¿Alguna otra intervención? Pasamos pues a la votación del punto cuarto, votos a favor de la aprobación del plan económico financiero, grupo municipal de Izquierda Unida, votos en contra, abstenciones, grupo municipal del PSOE. Damos lectura al punto quinto, que es un dar cuenta del seguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre de 2016. Tiene la palabra la señora interventora. Como venimos haciendo desde el año 2012, se da cuenta al pleno de la información trimestral remitida al ministerio del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre del año, en el cual, en cuanto a avales recibidos, no se aportan datos porque no se ha recibido ningún aval. Operación o línea de créditos contratados. Se remite información relativa a la situación de las operaciones de crédito a largo y corto plazo, tanto del ayuntamiento de Medina como de la empresa Medina Global, destacando en este caso que en este trimestre se ha iniciado la amortización del plan de pago a proveedores, por lo que la cuantía dependiente de amortizar empieza ya a disminuir el importe total de la operación de crédito a largo plazo del plan. En el caso de, en tercer lugar, la deuda comercial. La deuda comercial correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pagos con terceros a fecha 30 de septiembre de 2016, remitida al ministerio, sumando tanto la deuda del ayuntamiento como la deuda comercial que tiene la sociedad municipal a dicha fecha, se remite un importe total que asciende a 1.673.070 euros. Se indica de forma expresa que se ha cumplido por parte de la entidad local con la obligación de remitir el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15-2010, de modificación de la Ley 3-2004, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En cuarto lugar, las operaciones con derivados y otros pasivos contingentes no procede de su actualización. Y, en quinto y último, en cuanto a la finalización del plan de ajuste, se informa que no se considera que este sea el último informe de seguimiento al entender que el plan aún no ha llegado a su término. Desgraciadamente, señora interventora. ¿Alguna intervención? Pues se trata de un dar cuenta, por tanto, no conlleva votación. Pasamos al punto sexto. El punto sexto es una errata que se ha colado dentro de la convocatoria del Pleno. Por tanto, les planteo a los señores concejales que lo comprendan y que no vamos a debatir algo que no es un punto de orden del día. ¿De acuerdo? Pasaríamos, pues, al punto sexto, de verdad, que sería la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al bloqueo del Gobierno de Estados Unidos de América contra Cuba. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Lea. El Grupo Municipal de Izquierda Unida trae una moción de apoyo a la eliminación del ilegal y criminal bloqueo de Cuba por Estados Unidos en un marco en el que en los últimos años se daban nuevas condiciones bilaterales entre el presidente Obama y el Gobierno de Cuba para ir eliminando este bloqueo que ya la Nación de Izquierda Unida viene condenando desde hace muchos años. En vista de la victoria electoral de la derecha de Trump en Estados Unidos y estando en peligro estas relaciones bilaterales que se habían mejorado en los últimos años, el Grupo Municipal de Izquierda Unida trae al Pleno los siguientes puntos de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia muestra su apoyo al levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero que el Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene contra Cuba y se pronuncia por unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la libertad y la cooperación entre ambos pueblos. Dar traslado del presente acuerdo a los organismos interesados, en este caso la representación de la ONU en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Embajada de Estados Unidos en España y el Consulado de Cuba en Andalucía. Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida? Unanimidad. Pasamos pues al punto octavo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando la paralización del proyecto gasístico en el Parque Nacional de Doñana. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bueno, pues esta propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida viene a denunciar la situación que se está dando en el entorno de Doñana de aprobación de proyectos gasísticos que ponen en peligro el futuro medioambiental, por tanto también económico y social que tiene este importante paraje natural de nuestra comunidad y que, en cuanto a los puntos de acuerdo, solicita al Pleno del Ayuntamiento de Medina Cedona que mostrar su total oposición al proyecto gasista de la empresa gas natural de Doñana y su entorno por considerarlo perjudicial para las comarcas afectadas en la provincia de Cádiz, Huelva y Sevilla y para Andalucía y por poner en peligro la imagen y la conservación de esta reserva de la biosfera para futuras generaciones. Instar al Gobierno de España y en la propia Junta de Andalucía a la paralización cautelar de las obras ya comenzadas y a la presentación por parte de la empresa de un estudio de impacto ambiental unificado y no cuarteado y a los correspondientes estudios geológicos a los que se obliga, según las cuatro días, la declaración de impacto ambiental presentada. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que inicie un procedimiento ante el Tribunal Constitucional de Conflicto de Competencia al entender que el Gobierno central está abusando claramente de su competencia en el territorio de Doñana y perjudicando claramente los intereses de Andalucía y comunicar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y al Parlamento Europeo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos pues al punto noveno, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la violencia hacia las mujeres. ¿Han llegado a ustedes algún tipo de entendimiento? Sí, tiene usted la palabra. Sí, esta propuesta, en vista de que había dos propuestas con la misma temática del Pleno y dada la sensibilidad del tema que nos trae, pues ha habido un acuerdo entre los grupos de Izquierda Unida y el Partido Socialista para que la propuesta que finalmente sea sometida a votación del Pleno sea una fusión de las dos presentadas en la cual se mantiene la exposición de motivos presentes en la propuesta del Grupo Socialista y en las propuestas de acuerdos se suman las de ambas propuestas. No obstante, le doy la palabra al Grupo Socialista por si quiere hacer mención a la propuesta. No se lo da usted, se lo doy yo. Tiene usted la palabra, señor portavoz del Grupo Municipal. Sí, sí, perfecto. Buenas tardes. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Medina con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Exposición de motivo. La violencia hacia las mujeres tiene sus raíces profundas en una sociedad desigual y discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres un papel activo y dominador. En este momento, en España, la muerte de cada mujer a manos de su actual pareja o expareja es una señal alarma social que avisa de manera intermitente de que hay que seguir reforzando y mejorando las respuestas frente a la violencia machista. Para ello, hay que abundar en las campañas de sensibilización de la ciudadanía y dedicar más presupuesto y esfuerzo a la política de prevención con el objetivo de llegar a erradicar una de las lacras y vergüenzas de nuestra sociedad, la violencia de género. Han pasado 12 años desde que el Grupo Socialista de Rodríguez Zapatero aprobara la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha supuesto un revulsivo frente a la violencia de género, impulsando su primera ley, la Ley Orgánica 1-2004, con un fundamento transversal de la lucha contra la misma y que ha sido respaldada por un amplio acuerdo de todos los partidos políticos. No obstante, los datos a día de hoy son preocupantes. El Gobierno del Partido Popular ha reducido drásticamente la partida presupuestaria destinada a la violencia, apenas alcanzaba el 0,103%, lo que significa un 10,92% menos en 2016 respecto a 2009. Pero no solo la coordinación institucional no está bien articulada, lo que nos lleva a afirmar que a día de hoy ha fallado la respuesta del Gobierno Popular contra la Violencia de Género. En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde enero de 2003 a octubre de 2016, más de 800 mujeres han muerto en España por violencia de género. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado dan, además, la voz de alarma por el reducido número de denuncias presentadas. El 75% de las víctimas no han presentado denuncias ante el número tan elevado de mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son 33.593 mujeres, un 8,8% más que en el segundo trimestre de 2015. Los 12 años de andadura de la Ley Orgánica de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género han servido, sin embargo, para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta realidad, como las llamadas denuncias falsas. La última memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto, afirmando que el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,015%. Es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer. Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta ley integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político y de culminar su desarrollo. La Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del PP, calificó como impropias las competencias que los ayuntamientos y las entidades locales venían ejerciendo en igualdad y violencia de género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detención, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales. Por último, tal como ha recomendado tanto la CEA como el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género, de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento. Por todo ello y por la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la Administración más cercana a la ciudadanía. El Grupo Municipal Social de Ayuntamiento de Medina presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Uno, impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. Dos, impulsar la aplicación de la Ley de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. Tres, reclamar a los ayuntamientos y entes locales recuperar expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, con dotación presupuestar es suficiente, igual que el resto de las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1 barra 2004 de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género. Cuatro, declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida. Derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales… En dichas redes estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogido para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas. Cinco, comprometerse a hacer políticas reales y efectivas para la igualdad y contra la violencia de género y a destinar esfuerzos y presupuestos suficientes para que social e institucionalmente exista tolerancia cero contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Seis, instar al Gobierno de los diputados a la modificación de la Ley Orgánica de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrollen las medidas de prevención y sensibilización social, se recoge una red de recursos reales y efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes Administraciones públicas. Asimismo, instar al Parlamento de Andalucía que realice las medidas oportunas a fin de adoptar la legislación autonómica en el mismo sentido. Este ayuntamiento exige al Gobierno estatal que reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y la asistencia social de las víctimas de violencia de género dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Estipone un fondo de apoyo al ayuntamiento para dar refuerzo a las redes de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centro de la mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre, de medida de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 8 barra 2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ponga en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Establezcan protocolos de intervención específico para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Actúe de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de Género. Incorpore al currículum la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. Ponga en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan a los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General número 19 de la CEDA y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, Convenio de Estambul, que España ha ratificado. Muy bien, muchas gracias. Imagino que después del consenso de la propuesta no hace falta tampoco. Si hace falta, sin usted la palabra. No, simplemente mencionar que ha leído la portavoz del Partido Socialista la propuesta de acuerdo, la propuesta del PSOE, a la que se añadirían las nuestras, las del Grupo de Izquierda Unida, y que para no repetir, porque ahí la mayoría se comparten en cuanto a los objetivos que se traen, solamente sería añadir el punto primero de los acuerdos de la propuesta de Izquierda Unida, que es comprometerse a hacer políticas reales y efectivas por la igualdad y contra la violencia de género y destinar esfuerzos y presupuestos suficientes para que social e institucionalmente exista tolerancia cero contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Yo estoy de acuerdo con su... Lo único que no estoy de acuerdo es con la expresión tolerancia cero. Eso en español se llama intolerancia y hay que utilizarla a veces. Hay que utilizarla, por ejemplo, en este caso. Damos por aprobada la unanimidad de la propuesta y pasamos al punto décimo, que en realidad es el noveno, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando la paralización de la reválida, derogarla al once y revertir los recortes en educación. Voy a pasar directamente a la lectura de los puntos de acuerdo en cuanto que conocen los grupos el contenido de la propuesta. Y se propone, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, instar al Gobierno de la Nación a que derogue de manera inmediata el Real Decreto 310-2016, porque se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria del Bellerato, es decir, las reválidas. Instar al Ministerio de Educación a que convoque con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Educación para tratar la derogación de dicho Real Decreto, como así se han trasladado la gran mayoría de los consejos de educación autónomos al Gobierno. Instar al Consejo de Educación de la Comunidad a que se sume a la reivindicación del resto de consejeros autonómicos que abogan por un gran acuerdo de las comunidades autónomas rechazando la propuesta del Real Decreto del Gobierno y pidiendo la derogación inmediata del mismo. Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad y al Ministerio de Educación a revertir los recortes en educación y equiparar la inversión en educación pública a la media de la UE, que está en el 6,2% del PIB en esta legislatura. Instar a todos los partidos firmantes del acuerdo la derogación del ALONCE y que lo lleven a cabo de forma inmediata cumpliendo su compromiso. Y dar traslado de la presente moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, Sindicato de Enseñanza, Asunción de Madres y Padres de los Centros Escolares de nuestro municipio. Muy bien, intervenciones. Voto a favor de la propuesta de que es moción del Grupo Socialista relativa a la modificación de la regla que determina el techo de gasto. Tiene la palabra el portón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Medina Sidonia eleva a pleno para su consideración los siguientes acuerdos. Primero, manifestar la posición de esta corporación a la regla de gasto tal como está regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones, sin tener en cuenta su solvencia económica. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la Administración local, para atender la justa reivindicación de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Puedan usar el remenante de tesorería sin computar el cálculo del techo de gasto. Tercero, trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España a la FEN y a la FAN. Muy bien. ¿Alguna intervención con respecto al punto? Tiene usted la palabra. Bueno, desde Izquierda Unida consideramos una buena noticia que el Partido Socialista presente propuestas de contenido que expliquen las limitaciones que estamos teniendo los ayuntamientos y, especialmente, los gobiernos locales a la hora de incrementar el gasto municipal. Es bueno que el Grupo Socialista, y leyendo el contenido de esta propuesta, que es detallada, así lo entiendo, pues a partir de ahora y siguiendo vuestra propia letra, creo que debéis de comprender esas limitaciones, ¿no? También, en cuanto a la presentación de propuestas, como ha venido sucediendo en los últimos plenos, en el cual se le solicita al Ayuntamiento una serie de gastos que, además, están fuera de nuestras competencias. Por tanto, creemos que tenemos que ser conscientes todos de las limitaciones que la ley de estabilidad está imponiendo al Ayuntamiento a la hora de efectuar gasto público y gasto social. Esta es una propuesta modesta en la que se ataca la regla de gasto, pero yo creo que lo ideal sería pedir directamente la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria, así como de la redacción actual del artículo 135 de la Constitución, sin el cual leyes como esta nunca se hubieran producido, nunca hubieran nacido. Por tanto, aunque consideramos que es una propuesta modesta por su contenido, lo compartimos y el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar a favor. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Voto a favor de la propuesta. Unanimidad. ¿Son ustedes conscientes de que llevamos un plan económico financiero y una propuesta contra el techo de gastos? Es paradójico. Pasamos, pues, al punto undécimo. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de la mesa de empleo. Tiene la palabra el portavoz. Gracias. Exposición de motivo. La crisis económica ha condicionado el estado de bienestar. Los elevados niveles de desempleo, la pobreza, la exclusión social, las políticas nacionales ponen en dificultad el estado de bienestar como construcción política, social y económica. Una de las más severas presiones de esta situación es el desempleo estructural, para cuya erradicación las medidas de estímulo fiscal y las de fomento del empleo han mostrado su ineficacia. La nueva regulación del trabajo asalariado no ha sido capaz de reducir los efectos de la caída de la actividad económica, ni ha servido para aminorar la destrucción del empleo. La problemática del despido y del mercado del trabajo dual no puede quedar simplificada en el beneficio empresarial, sin reparar en la afectación de los derechos de los trabajadores ni en el impacto social del desempleo. Sin duda alguna, el principal problema que sufre la sociedad española, andaluza, gaditana y por ende, la ciudadense es el desempleo y las consecuencias sociales y familiares que conlleva. Cada vez más, las personas sin trabajo, más de 2.000 en Medina Sidonia, acuden a la administración más cercana, a su ayuntamiento, para demandar apoyo en su proceso de inserción laboral. Con esta perspectiva social y ciudadana, los ayuntamientos, en su faceta de prestación de servicios públicos, de apoyo a las personas desempleadas y a los emprendedores, son cada vez más necesarios y más demandados. Quizá sea el servicio público municipal más necesario en el momento tan difícil que vivimos en materia de empleo. Un servicio que, desde nuestro punto de vista, no solo se ha de mantener, sino se ha de emplear en momentos de crisis. El desarrollo económico no se genera únicamente, exclusivamente, desde el ámbito nacional y autonómico. Hay un espacio propio donde la intervención y la planificación del desarrollo económico debe realizarse desde el plano local, de forma que ayude a reforzar y potenciar un modelo de crecimiento endógeno, con las oportunidades que ofrece cada territorio, las capacidades y las iniciativas de los propios ciudadanos. El fomento de la creación de riquezas y la generación de empleos. Y, en definitiva, el mantenimiento de la calidad de vida y la cohesión social de los territorios. A nuestro juicio, las políticas activas de empleo, como herramientas fundamentales de los ayuntamientos para reducir la tasa de paro y mejorar la calidad de empleo, deben coordinarse y establecerse como redes de los agentes económicos que inciden sobre sus territorios. Para coordinarlos y enfocarlos hacia la generación de empleos y bienestar social de un municipio, se debe dotar este de unos instrumentos básicos, sobre los cuales descansar las políticas activas, para que sean apoyadas por todos y se tengan claras unas metas. Entendemos que la mesa de empleo es una herramienta capaz de movilizar recursos externos e internos, con el fin de desarrollar económicamente nuestro municipio. Por ello, desde el PSOE planteamos esta moción de la creación de mesa de empleo, en aras de un mayor implicación de la sociedad civil de Medina Sidonia. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Medina Sidonia presenta para su aprobación ante el Pleno Municipal la siguiente propuesta. De acuerdo. Punto 1. Instar al equipo de gobierno a la creación de la mesa de empleo local que aglutine los esfuerzos para la consecución de un pacto local por el empleo, donde confluyan y se coordinen instrumentos y agentes políticos, sociales y económicos del municipio, en aras a conseguir el fomento del empleo local. Segundo. Instar al equipo de gobierno a la constitución de una comisión para la elaboración de reglamentos de funcionamiento de la mesa de empleo local, que estaría compuesta por un miembro de cada grupo político de la Corporación Municipal, así como por un representante de cada sindicato con representación municipal y la correspondiente representación de las asociaciones de empresarios y comerciantes del municipio. Muy bien. ¿Alguna intervención? Tiene usted la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida comparte el fondo de la propuesta portavoz de por tanto va a votar a favor, aun cuando, si no recuerdo mal, hay propuestas de mesas sectoriales en el mismo sentido y con la misma temática aprobada previamente por este pleno, no solamente en esta etapa de gobierno, sino en otras anteriores. Simplemente quisiera hacer una aclaración, un matiz sobre la exposición de motivos de la propuesta del Grupo Socialista, y es que los datos de desempleo en Medina Ciudad Unida no son de más de 2.000 desempleados, como dice la propuesta, sino que exactamente son de 1.915 personas paradas, según el último dato publicado del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía. Y digo esto porque el Grupo Socialista acostumbra en sus publicaciones a hacer valoraciones de datos que no tienen en cuenta este dato de personas paradas registradas, que es el que utilizan todos los organismos oficiales, sino otros como son las personas escritas o los demandantes de empleo no ocupados del Observatorio Argos, que como ustedes saben no representan en realidad a las personas paradas del municipio y que son, como quiero reiterar, de 1.915 y que en los últimos años ha venido reduciendo esta cifra interanual, según los datos publicados por la Junta de Andalucía. Muy bien. Con la aclaración del dato, pasamos pues a la votación. Entiendo que... Sí, tiene usted la palabra. Vale, gracias. Bueno, agradecer al Grupo de Izquierda Unida que se suma esta propuesta. Bueno, yo pensaba que el portavo de Izquierda Unida había dado aquí una noticia que el paro había bajado en varias cifras, no, a 1.931, a 2.000, en la mes anterior a 2.019. Pero bueno, yo creo que tenemos que luchar los dos grupos políticos, este no es el debate. Bueno, lo mismo del siguiente serán 1.975. Esperemos que no, esperemos que sean muchos menos y que los dos grupos nos vamos a alegrar de ellos, porque yo estoy seguro que es lo que queremos y es por lo que luchar. Que yo creo que el fondo de la cuestión es no entrar en datos específicos, sino en luchar, que yo sé que ustedes lo están haciendo, como podéis, y contar también con nosotros en luchar contra esto que estamos sufriendo, y más en este pueblo, como en muchos de la comarca de las Andas, que no me dirán solamente. Las Andas Interior, que es la lagra del paro, y que tiene a las familias, y que ustedes lo reciben aquí en el Ayuntamiento, y que nosotros también lo recibimos, que tiene un problema grave, y entre todos, si podemos ayudar con esta mesa, si podemos ayudar a todos los partidos políticos, si podemos ayudar a todas las entes sociales, económicos, los comerciantes, los hosteleros, a que este problema, a que la próxima vez que Quirrida tome la voz a dar un dato, o sea, que hemos bajado 500 parados más, pues, ojalá, para eso estamos aquí. Que muchas gracias por vuestro apoyo, y esperemos que entre todos consigamos bajar las cifras, realmente. Muy bien. Entiendo que no hay más intervenciones ya con respecto a la propuesta, que yo rogaría a los grupos políticos que las trasladaran como propuestas, y no como mociones. Realmente existe una distinción, pero rogaría que el próximo pleno se llamara propuesta de, y no moción, que tiene un contenido diferente. Pues, ¿votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al punto 12, moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a personas afectadas por la ELA. Tiene usted la palabra, señor portavoz del Partido Socialista. Muy bien. Buenas a todos. De acuerdo y al amparo de lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Minasidonia, desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción. La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa rara y cruel, que provoca la degeneración progresiva y la parálisis de los músculos voluntarios de pronóstico mortal, y para la que no existe ni cura ni tratamiento. Las personas afectadas por ELA fallecen sin tener ningún fármaco que los cure ni detenga la enfermedad. En España, según los colectivos de afectados, se diagnostican unos 900 casos al año, prácticamente los mismos que cada año fallecen. De los 4.000 afectados que se estiman en nuestro país, aproximadamente el 80% mueren entre los 2 y 5 años desde que aparece la enfermedad. Los resultados de un reciente estudio arrojan algo de esperanza para este colectivo, al haberse obtenido resultados positivos en las pruebas de un nuevo fármaco, Masitinib. El estudio AB 110015 es un ensayo doble ciego, con control placebo en fase 2-3, para comparar la eficacia y seguridad de Masitinib en combinación con Riluzol, para el tratamiento de pacientes de ELA. Según explicaciones publicadas por el Dr. Jesús Mora, uno de los mayores especialistas mundiales en la enfermedad y miembro del equipo que ha desarrollado el estudio, los resultados de un análisis interino predefinido, análisis realizado con los datos obtenidos en 191 pacientes de 48 semanas, muestran que los pacientes tratados con Masitinib se deterioran más lentamente que los tratados con un placebo. Ambos grupos tomaban Riluzol, único tratamiento aprobado en esta enfermedad. El ensayo en fase 3 de Masitinib no cura la enfermedad ni la detiene, pero sí la retrasa. El Real Decreto 1015-209, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, abre la posibilidad de que la Agencia Española de Medicamentos otorgue autorizaciones temporales de utilización de aquellos medicamentos en investigación que se encuentren en fase avanzada de la investigación clínica encaminada a sustentar la autorización de comercialización o para aquellos en los que se haya realizado dicha solicitud de autorización. En este sentido, el referido Real Decreto, en su artículo 2.1, permite el uso compasivo de medicamentos en fase de investigación antes de su autorización en España, en pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera que pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización o bien sometida a ensayos clínicos. El artículo 9.1 establece que la Agencia Española de Medicamentos podrá dictar una autorización temporal de utilización de medicamentos en investigación al margen de un ensayo clínico, en los casos de medicamentos que estén en una fase avanzada de la investigación clínica encaminada a sustentar una autorización de comercialización y siempre que se prevea su utilización para un grupo significativo de pacientes. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nidia Sidonia realiza la siguiente propuesta para su acuerdo plenario. Que el excelentísimo Ayuntamiento de Nidia Sidonia en pleno acuerde. Punto 1. Instar al Ministerio de Sanidad para que, teniendo en cuenta el avanzado estado de la investigación del ensayo clínico referido, se adopten las medidas que considero oportunas para la autorización de oficio del medicamento denominado Masitinib, con destino al tratamiento como uso compasivo de enfermos de ELA. Punto 2. Remitir certificación del presente acuerdo plenario en caso de aprobación a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, así como a todos los ayuntamientos de la provincia. Punto 3. Remitir certificación del presente acuerdo en caso de aprobación a las restantes diputaciones provinciales e instituciones análogas del país, instándole a la remisión del mismo a los distintos municipios de su respectivo territorio. Punto 4. Remitir certificación del presente acuerdo en caso de aprobación a las presidencias del Congreso de Diputados y Senado, para su traslado a distintos grupos políticos de ambas cámaras. ¿Intervenciones? Bueno, pues pasamos a la votación. Sí que es cierto que las remisiones a los diferentes organismos que contempla esta moción, que imagino que es una moción tipo, son muy amplias. Y, bueno, las remisiones tienen un coste económico. No creo que sea impedimento para la aprobación de la moción. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la moción contra la esclerosis lateral? Unanimidad. Sería punto décimo tercero. El punto décimo tercero ya estaría consensuado con el anterior. Por tanto, lo obviamos. Hay una moción por razón de urgencia en la mesa de presidencia. Me imagino que no hay ninguna otra más. A petición de una de las guarderías de Medina Sidonia, de EDUCO concretamente, en la que se nos pide el nombramiento de los representantes de este ayuntamiento en pleno, en su consejo escolar, que no se había planteado. Y aprovechamos también para hacer la propuesta del Centro de Educación Infantil del Caminillo, también con la representación municipal. El periodo, informo, en el que los centros normalmente solicitan los nombramientos al ayuntamiento para ver qué concejal o concejala va a pertenecer a su consejo escolar durante el desarrollo del curso. La propuesta en cuestión es que para el Centro Escolar de Educación Infantil EDUCO, la titular sea doña María Antonia Ramos Aragón y la suplente doña Irene Cintas Araujo. Y para el consejo escolar del Centro de Educación Infantil del Caminillo, la titular sea doña María Antonia Ramos Aragón y el suplente, el que habla. Pasamos, pues, a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor del nombramiento? Unanimidad. Es verdad, no hemos votado la urgencia. No es eso. No es eso. Es sobrepuesto porque es urgente nombrarlo, ¿no? Bien. De todas formas, tampoco es cuestión de… Pasamos al punto segundo, a la parte segunda del Pleno, parte dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno. punto decimo quinto, en este caso, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta del gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto último, ruegos y preguntas. Bueno, si va a haber más de una intervención… La estrategia que se había seguido pactada a lo largo de los últimos 20 años en este ayuntamiento es que lo ruego y las preguntas las hiciera el portavoz. Si cambiamos eso, también entiendo que alguna de las respuestas las hará quien no sea portavoz. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero pónganse de acuerdo en el turno. ¿Quién hace la primera pregunta? Tiene usted la palabra. Vale, es un ruego. Ruego del Grupo Municipal Socialista para la implementación de un sistema municipal de ayuda o beca para los estudiantes del municipio de Medina, Sidonia. La destrucción de puestos de trabajo tras nueve años de crisis económica, la cronificación del desempleo de larga duración, el aumento de la desigualdad de renta y riqueza, el progreso de desmantelamiento de prestaciones de servicios básicos de protección social y el incremento de los niveles de pobreza que afectan ya a muchos sectores sociales, hace que muchas familias asidonenses estén pasando por una situación económica y social que está poniendo en riesgo la atención integral de sus hijos e hijas. Asimismo, la drástica reducción presupuestaria en materia de educación que se ha llevado a cabo desde la llegada del PP al Gobierno convierte la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en un objetivo inalcanzable para una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, como viene siendo habitual desde hace cinco años, muchos estudiantes que tienen que desplazarse fuera del municipio para cursar sus estudios superiores o de formación profesional han perdido las becas o asignaciones públicas debido a las exigencias restrictivas establecidas por el Gobierno de Rajoy y, de igual manera, han aumentado los precios públicos de los créditos en las matrículas universitarias, causas todas ellas que perjudican fundamentalmente a aquellos estudiantes cuyas familias atraviesan por una situación difícil económicamente. Por ello, existen estudiantes asidonenses que se ven forzados a abandonar los estudios y otros que se ven obligados a trabajar para poder pagárselos, algo que induce a la desigualdad, ya que los alumnos que trabajan y estudian a la vez tienen menos espacio temporal para hacerlo y más cargas de responsabilidad. La Constitución española de 1978 consagra en el artículo 27 el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la educación que debe estar garantizado por los poderes públicos que organiza el Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios. Por todo el Estado social, democrático y de derecho que configura el derecho a la educación, asiste a todos los ciudadanos y es obligación de todos los poderes públicos, incluidos los ayuntamientos, arbitrar medidas dirigidas a compensar las limitaciones o desequilibrios que impidan o dificultan el acceso a la educación en situación de igualdad y, de esta forma, garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Por todas estas razones, desde el Grupo Municipal Socialista, pensamos que las administraciones públicas, desde las entidades locales pasando por las provinciales autonómicas y estatales, no pueden hacer oídos sordos y esconder la cabeza ante tal lamentable situación. Pues el deber de las instituciones es garantizar los principios democráticos de la igualdad de oportunidades. Por ello, teniendo o no competencias directas, hay que hacer un esfuerzo para que, en la medida de lo posible, estos alumnos puedan seguir estudiando. Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Medina Sidonia presenta como ruego al señor Alcalde y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina Sidonia lo siguiente. Primero, que se estudie por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina Sidonia la generación de partida presupuestaria que genere una partida presupuestaria para la creación de una bolsa de becas para estudiantes de Medina Sidonia que realizan su actividad educativa superior o de formación profesional fuera del municipio y que han dejado de percibir becas estatales. Segundo, que por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina Sidonia se posibilite la creación de una comisión técnico-política para la concepción de unas bases de acceso a dichas becas que garantice la igualdad de concurrencia y la oportunidad para la consecución de las mismas, estableciendo además los criterios básicos y los requisitos necesarios para tal fin. Y tercero, que por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina Sidonia se promuevan las distintas entidades financieras, fundamentalmente las que operan en nuestro municipio a través de sus correspondientes fundaciones u obras sociales la firma de un convenio de colaboración que ayude a favorecer el aumento de las cuantías de esa bolsa de becas. Muy bien, continúen con el turno de ruegos. Bueno, yo lo que vengo a transmitir es una inquietud que nos ha hecho llegar un grupo de vecinos del Prado de la Feria y es sobre el estado del solar situado entre las calles Castilla León y la calle Baleares. Un solar que está en situación insalubre completamente, varios vecinos, bueno, son números de los vecinos que utilizan aquel solar para llevar a sus mascotas a hacer sus necesidades. Se encuentra a escasos metros tanto del centro ocupacional de Afanas como de varias viviendas, varios bloques de viviendas. Y si tenéis constancia, sobre todo algunos compañeros que estamos por aquí y que vivimos cerca, que hace cuestión de un mes incluso salió ardiendo parte de los matorrales de aquel solar. Bueno, pues la pregunta que venimos a hacer es si hay alguna intención de solicitar una orden de ejecución al propietario para que adecente y proceda al cerramiento de dicho solar. Gracias. Muy bien. Continuemos. Son dos únicos ruegos. ¿Usted? Bueno, pues en relación a los ruegos que ha presentado el Grupo Socialista, decirles que en primer lugar sobre la propuesta de que el Ayuntamiento financie becas a estudiantes, tengo que decir que como estudiantes que he sido de este pueblo, también me hubiera gustado en mis años de estudio que este Ayuntamiento tuviera iniciativas de este tipo. Pero hay una realidad y es el régimen de competencia que tiene nuestro país y que además se ha venido reforzando en los últimos años. Hemos hablado antes de la ley de estabilidad en otro punto y de los techos de gastos y de la propia reforma del régimen, en lo cual cada Administración ya está obligada a cumplir exclusivamente las competencias que tiene asignadas por ley. Igual que si mi grupo pidiera en el seno de la Junta de Andalucía en el Parlamento a la señora Díaz que recogiera la basura de mi municipio, el Partido Socialista gobernando la Junta diría, mire usted, esas competencias de los ayuntamientos, igualmente en base a la ley pues las becas las tiene que dar la Junta de Andalucía y el Estado, porque evidentemente el Ayuntamiento tiene ya dificultades para mantener las competencias que tiene asignadas por ley. Por tanto, si lo que pide el Grupo Socialista es que se estudie esa posibilidad, tengo que decir que ese estudio ya se ha realizado, puesto que su grupo presentó esta propuesta en el último pleno y existen informes que están a su disposición y que ya se le ha facilitado al grupo del Partido Socialista, en el cual tanto a nivel jurídico como a nivel económico se dice claramente que esa propuesta sería ilegal y que en el marco jurídico actual el Ayuntamiento no tiene competencia para aprobar ese tipo de ayudas. Nosotros compartimos el fondo, compartimos la filosofía de la propuesta, pero estamos en un marco jurídico que es el que tenemos, que además no lo ha puesto este grupo político, quizás sean ustedes como miembro del Partido Socialista más responsables que nosotros, un poquito más al menos de las leyes que nos gobiernan en este país y por tanto tengo que decir que con los informes de la mano la propuesta que ustedes presentan es ilegal. Evidentemente adoptar acuerdos ilegales a sabiendas de que lo son tiene un nombre feo. Si ustedes revisan el Código Penal verán que eso se llama prevaricación. Desde luego este grupo municipal no va a incurrir en esas cuestiones y lo que tenemos que dejar claro es que estamos haciendo todo lo posible desde este Ayuntamiento dentro y fuera de nuestras competencias en el marco jurídico y económico que tenemos con las dificultades que tenemos todos para avanzar lo máximo para que nuestros jóvenes puedan tener las mayores ventajas a la hora de realizar sus estudios. Pero evidentemente las políticas educativas no corresponden a este Ayuntamiento. Y con respecto al solar de la calle Castilla León, yo soy vecino de Castilla-La Mancha, ese es el local al que se refiere. Tengo que decirles que desde el aereo urbanismo ya se han abierto en el pasado órdenes de ejecución en ese mismo solar. Existen dificultades porque es un solar privado que además, si no me equivoco porque no ha detallado exactamente, creo que es al que se refiere. Es propiedad de una entidad bancaria y que es muy difícil hacer un seguimiento continuo para que el cumplimiento de esas deberes de ornato se hagan por parte de los propietarios a vida cuenta de que en los últimos años, con la crisis de ladrillos, se han quedado libres un montón de solares que están en manos de entidades bancarias que no residen en el municipio. No obstante, recogemos el ruego y lo vamos a intentar avanzar desde el área de urbanismo. Bien, con respecto al tema que usted plantea de los órdenes de ejecución, a mí sí que me gustaría puntualizar. Nosotros tenemos previsto, digamos, tenemos informes de una gran enorme cantidad de solares. Muchos de ellos, el concejal del portavoz de Izquierda Unida, no ha sido extremadamente puntualizador en cuanto al tema. Muchos de ellos permanecen en una especie de limbo jurídico. Es decir, todavía no pertenecen al banco pero están en trámites de él. Es un juego para ahorrar también dinero. También tenemos que ser conscientes de algo y a mí me gustaría matizarlo. Las órdenes de ejecución no pueden darse de manera aleatoria. Es decir, las órdenes de ejecución, hay que dar todas las órdenes de ejecución, sobre todo los solares que presenten deficiencias. Y, primero, podemos dañar firmemente la economía de muchos de nuestros vecinos. De todas formas, nosotros estamos, de hecho, la primera orden de ejecución que se dictó aquí fue con el antiguo solar de Las Pigas. Y cuando no hay posibilidad de financiar esa orden de ejecución por parte de la persona que la recibe, quien paga el importe de la obra, que puede estar en una limpieza corta, pero imagínese que es el derrumbe, la recogida del escombro o la reparación, si en el caso de un edificio protegido, pues puede elevar muchísimo el presupuesto de las obras. Hay que hacerlo con, desde luego, ordenación urbanística. Lo planteo para que tengan ustedes en cuenta la dificultad que a veces conlleva esto, porque se trata también de organizar las órdenes de ejecución para que tampoco tenga perjuicio económico este ayuntamiento. Si estaríamos hablando de que, imagínense que se instan diez órdenes de ejecución contra entidades privadas que nosotros entendemos que son entidades privadas, que aún no tienen reconocida la propiedad de ese terreno, y estaríamos hablando de un enorme gasto económico. O sea que no es tan sencillo. Llevamos un año completo recabando información con informes policiales y con informes del área, y tenemos que andar con pies de pleno. Me gustaría hacer esa puntualización para que lo tuvieran ustedes en cuenta de cara al futuro. Se dan por contestado los ruegos y se levanta la sección. Muchas gracias.